A todos desde la oficina de mi casa, desde mi casa, bueno, muy contento de estar hoy aquí en la página de Facebook de Camaralia. Vamos a hablar un poco de todo el tema de streaming, que ahora está como muy, todo el mundo necesita hacer streaming y hay muchas dudas que podemos solucionar. Roland llevamos un montón de años haciendo soluciones para streaming y os voy a contar un poco cómo es el set que tengo hoy y cómo lo vamos a organizar, ¿vale? Primero os voy a poner una presentación desde el ordenador, ¿vale? Vamos a ver unas diapositivas que explican un poco los productos que tenemos nosotros orientados para streaming y luego pues tengo un par de camaritas más, ¿vale? En las que vais a poder ver un par de máquinas que tengo aquí un poco más en detalle. Una de ellas, la VR4HD, que es esta de aquí, la vamos a ver más basado en software, ¿vale? Y la otra, que es la VR50HD, la vamos a ver más basados en físicamente, ¿vale? Tengo otra cámara aquí detrás que se pueden ver las conexiones de la parte de atrás, pero bueno, así es. Yo estoy leyendo los comentarios a través del móvil, ¿vale? Sin consumir Wi-Fi para poder tener todo el ancho de banda disponible para poder emitir a vosotros con la máxima calidad posible. Y nada, vamos a empezar con la presentación. Os voy a poner aquí mi ordenador, voy a abrir un pequeño P&P para que me podáis ver aquí en la esquinita, ¿vale? Y bueno, vamos a comenzar. Muy rápido. El tema del streaming desde los últimos, yo diría, 10 años ha cambiado muchísimo. Antes era prácticamente un dolor de cabeza hacer cualquier situación de streaming o cualquier tipo de misión que hubiera que hacer por internet era francamente complicado, ¿vale? Si veis, yo aquí tengo un par de fotos que saqué en su día, alguna de ellas es en Japón, si no me equivoco, y otras en Los Ángeles, ¿vale? Y veis que hacían falta un montón de equipamiento. Hacían falta mezcladores de vídeo, hacían falta mezcladores de audio, hacía falta un montón de equipamiento. Un momentito, os voy a abrir aquí una aplicación muy chula que tengo, que sirve para que podáis ver dónde tengo el ratón y dónde estoy indicando, ¿vale? Entonces aquí podéis ver que en estas fotos pues hace falta un mezclador de vídeo, hace falta un mezclador de audio, hacen falta pantallas de previa, hacen falta tarjetas capturadoras, que sería esta cosa que hay aquí, ¿vale? Hacen falta delays de audio para sincronizar audio y vídeo. Y bueno, otra cosa, antes de seguir, si tenéis cualquier duda en cualquier momento la podéis poner en los comentarios de Facebook, yo la voy a leer en marcha, la voy a leer para que todo el mundo sepa la pregunta y lo vamos solucionando sobre la marcha, ¿vale? Podéis interrumpir en cualquier momento, hacer cualquier pregunta y lo podemos ver. También os voy a copiar ahora mismo un link en el chat, en el cual es un link a una carpeta de compartida en la que podéis descargaros el PDF de lo que estamos viendo ahora, si lo queréis ver más en formato loca, ¿vale? Entonces, bueno, la historia es que en Roland hace ya, en el 2011, sacamos el primer producto orientado para streaming y es una solución que llamamos o eso, hacemos una, nos acercamos al problema de manera de todo en uno, es decir, juntamos todas esas máquinas que antes era un poco cristo poner todas a funcionar entre ellas y comunicarlas entre ellas y ofrecemos soluciones todo en uno que incluyen lo siguiente, cuando decimos todo en uno, pues nos referimos a que hay una parte de las máquinas que son mezclador de audio, para mezclar pues todo lo que son microfonías o fuentes de audio externas que necesitemos, pero también contamos como audio, por ejemplo, la que son las fuentes de vídeo, si conectas cámaras en SDI o si conectas fuentes en HDMI, vamos a considerar esas fuentes de vídeo también como fuentes de audio. Ya es una de las pequeñas diferencias respecto de otras marcas que hay por ahí, en las que podéis ver que si queréis hacer soluciones de streaming separando el audio del vídeo, os vais a dar cuenta que vais a necesitar un montón de desembebedores de audio para poder tratar las fuentes de vídeo, desembeber el audio para poder mezclarlo, sin embargo nosotros ya como incorporamos el mezclador de audio y de vídeo, pues digamos que todos los desembebedores que harían falta para hacer la producción ya están incorporados en las máquinas. Después, obviamente, tenemos un mezclador de vídeo, un mezclador de vídeo que además no es solo un switcher de vídeo, sino que te va a ayudar también a hacer composiciones, va a ayudarte a, si necesitas hacer P&Ps, vas a poder hacer P&Ps, si necesitas hacer DSKs para poner logos por delante, vas a poder hacerlo, luego vamos a hacer un par de ejemplos de cómo se hace eso y también si necesitas hacer cromas, vas a poder hacerlo o si necesitas hacer configuraciones lo que llamamos configuraciones split, si por ejemplo tienes dos personas, estás haciendo una entrevista y quieres dividir la pantalla por la mitad y que el entrevistador esté en una pantalla y el entrevistado en otra, lo vas a poder hacer de manera muy sencilla, con lo cual es un mezclador de vídeo, pero es un mezclador de vídeo con esteroides, te permite hacer un montón de composiciones, además de mezclar las fuentes de vídeo de manera natural. Los dos modelos diríamos que tenemos, el mediano y el más potente, ahora os voy a enseñar los tres modelos que son, incorporan una pantalla táctil que además servirá como pantalla de previo para ver todo lo que son todos los previos y los programas y por la que navegaremos por los menús. Además, la gracia diríamos de todas estas máquinas es que incorporan una salida USB en la parte trasera, permitidme que os lo voy a explicar aquí, ¿vale? Aquí vais a ver que tengo una salida USB, este conector de aquí, ¿vale? Es una salida USB 3.0 que precisamente esta es la que estoy usando hoy para transmitiros directamente hacia el Facebook, ¿vale? Entonces diríamos que son varias máquinas en una, es mezclador de audio, mezclador de vídeo, pantalla de previo y tarjeta capturadora, todo en uno. Entonces tengo todo lo necesario, no solo para hacer el streaming, sino que yo tengo que usar estas máquinas en una sala y necesito dar servicio para hacer una presentación de un producto o un evento corporativo de cualquier tipo, voy a poder hacer, solucionar lo que estoy haciendo en la sala, además de tener la salida para hacer el streaming, ¿vale? Entonces, las máquinas que tenemos a día de hoy, estas tres, VR1 HD, VR4 HD y VR50 HD MK2, ¿vale? Simplemente del VR1 pues es más pequeño, tiene menos entradas, tiene menos capacidades y la VR50 HD diríamos que es la más potente y es la más profesional. Cuanto más amateur o cuanto más sencillo sea el trabajo que vais a usar, pues tendréis más a usar la unidad VR1 HD, mientras que la VR50 HD MK2, por ejemplo, pues es uno de los estándares que hay en eventos corporativos o que había en eventos corporativos cuando se hacían, ¿vale? En todo tipo, la típica presentación de una empresa en un hotel, presentación de productos o reuniones de varios ponentes, congresos médicos, ese tipo de cosas, la VR50 HD es muy conocida y yo creo que casi todo el mundo que está en la industria del evento corporativo alguna vez ha tenido alguna experiencia con ella, ¿vale? Vamos a verlas un poco en detalle. La VR1 HD, empezamos por la pequeña, básicamente es una cosa extremadamente compacta, está pensada para que la misma persona que la va a operar es la misma persona que está en la cámara, o sea, como por ejemplo puedo estar yo hoy, ¿vale? Y es un mezclador de tres canales HDMI, o tiene tres entradas HDMI. Las entradas HDMI, estas entradas HDMI tienen escaladores, con lo cual no nos vamos a tener que preocupar de si es compatible o si no es compatible o si las resoluciones que tienen mis cámaras van a ser compatibles con la máquina o no. Le vamos a poder tirar, por decirlo de alguna manera, cualquier tipo de resolución y se la va a comer. Pueden ser cámaras, pueden ser ordenadores, lo que sea, sin ningún problema podemos tirárselo, lo va a detectar y lo va a escalar a la resolución que necesitemos. Bien, la entrada número 3 es un poco especial, ¿vale? La entrada número 3 ofrece una salida through. Esto a mí se me ocurren dos ejemplos en los que es muy útil. Uno de ellos es para toda la gente que hace cosas sobre gamers, es decir, gente que necesita hacer streamings por ejemplo con la señal que sale de la Playstation, pues si la Playstation la conecto aquí, luego ¿dónde conecto la tele para jugar con la Playstation? Pues esta salida through estaría pensada para esa situación. Es una salida sin latencia, ¿vale? Es entrar y salir inmediatamente. Otra de las situaciones que se me ocurre que se puede usar esta salida through sería, por ejemplo, si estamos haciendo una instalación o estamos haciendo un evento en una sala de reuniones y yo necesito que el PowerPoint que van a hacer en la presentación se vea en el proyector, pero no quiero que las cámaras que estoy conectando por 1 y 2 salgan por el streaming, pues directamente el proyector lo conectaría por la salida through, los ordenadores para los PowerPoint los conectaría por el 3 y siempre se verían en el proyección, mientras que las cámaras estarían en 1 y 2. Entonces, para el streaming tengo PowerPoint más cámaras, mientras que en la sala solo tengo PowerPoint. Sería otra de las opciones para esta salida through. Bien, además de eso, tiene dos entradas de micrófono, tiene entrada de RCA de audio si quieres conectarle un mezclador de audio externo porque necesitas más entradas de micro le puedes conectar una, puedes embeber el audio de una mesa externa. Tiene algunas funciones muy importantes de auto switch, de manera que si tú la quieres dejar instalada y que automáticamente vaya cambiando de entrada a entrada ella sola, puedes hacerle que trabaje de esa manera. Y luego tiene un par de funciones bastante graciosas que es la siguiente. Tiene una que es que puede disparar el canal de vídeo respecto del canal de micro. Imaginemos que vamos a hacer una entrevista y le ponemos una cámara a un entrevistado y una cámara al entrevistador y cada uno de ellos lleva un micro. Podemos hacer que automáticamente la máquina, según está hablando uno de ellos, su cámara está presente. Y si habla al otro, su cámara cambia automáticamente a la cámara de la persona que está hablando. Es muy conveniente, por ejemplo, pues en cosas de radio o cosas así para que automáticamente vaya cambiando la selección de la señal de vídeo que necesitamos. Si las dos personas hablan al mismo tiempo, pues lo que ocurre es que se pone la tercera entrada, que podría ser un plano general. Entonces automáticamente la máquina ya estaría mezclando respecto de las señales de audio que le están entrando. Otra función bastante graciosa que tiene es que en estos botones de aquí arriba le vamos a poder cargar desde la llave USB. Desde la llave USB vamos a poder cargar imágenes fijas para poder hacer logos y cosas así que queramos, pero también vamos a poder cargar clips de audio. De manera que vamos a poder, dando a este botón, por ejemplo, yo puedo hacer que suenen unos aplausos o que suene una cortinilla. Es bastante gracioso en ese sentido para ayudar a hacer que la producción sea bastante sencilla. Esta es la VR1 HD, como os decía, ideal para gente que hace entrevistas, programas de radio, DJs, gente que hace podcasts o salas de reuniones pequeñas. Es bastante interesante. Bien, vamos al rango medio, a la VR4 HD, que sería esta máquina que tengo aquí. La VR4 HD, os enseño primero la parte de atrás, que la veréis mejor aquí en la diapositiva y luego si eso jugamos un poco con ella. Básicamente tiene tres entradas HDMI, 1, 2 y 3, que estas tres entradas no tendrán escalador. Estas tres entradas tienen que tener obligatoriamente la misma resolución, que puede ser 720p, 1080i o 1080p. Mientras que la entrada 4, aparte de ser HDMI, también es videocompuesto y RGB y esta sí que tiene su propio escalador, con lo cual aquí vamos a poder meterle cualquier otro tipo de resolución y la va a poder trabajar. De hecho, para el ejemplo que estoy haciendo yo aquí hoy, estoy ingresando 1, 2 y 3, estoy metiendo reproductores de contenido multimedia que están trabajando a 1080p y, sin embargo, en el canal número 4 lo que he conectado es un iPad. El iPad está saliendo a 1920x1200, que es un poco más grande que 1920x1080, es WXGA y ya vais a ver que ahora vamos a ver un par de ejemplos donde lo trabajamos de manera muy sencilla. Y luego también tiene otro escalador que es para la salida. Este HDMI y este RGB componentes de salida podría estar trabajando en una resolución distinta de la que estamos trabajando en las entradas. Además de eso, la parte de audio en esta máquina es súper completa. Aquí tienes cuatro previos de micro, ¿vale? Que es un conector combo, puede ser en jack o en XLR con phantom, cada uno de ellos. Y luego en la parte de atrás tienes dos entradas extra de RCA analógica, ¿vale? Estéreo y una entrada de mini jack. Además de salida tienes los XLR y el RCA y tienes un bus auxiliar. Con lo cual, el bus auxiliar nos sirve sobre todo si en la sala en la que vamos a tener que estar haciendo el evento, necesito enviar los vídeos de vuelta al escenario pero no quiero enviar los micros para que no tener problemas de acoples, feedbacks, etcétera, directamente puedo usar el bus auxiliar para alimentar el escenario y usar el LIR para alimentar la sala y también para alimentar el streaming, ¿vale? Y luego, como os decía, que es un poco la gracia en todas estas máquinas, aquí vas a tener el USB 3.0 que es el que vas a conectar al ordenador y de manera muy sencilla vas a gestionarlo todo. Luego veremos un poco más en detalle cómo funciona eso, ¿vale? Bien, como os decía, la VR4HD pues ya es un poco para, es el siguiente nivel, ¿no? Sería ya pues para profesores de música, gente que da clase de piano, por ejemplo, desde casa y tiene que dar clase a varios alumnos, profesores de saxo, dúos, tríos, productores de música electrónica y luego ya eventos pequeños o conferencias ya de mediano o pequeño nivel les sería muy interesante trabajar con ellas. Vale, vamos a ver la VR50 y luego ya nos metemos con las máquinas a funcionar. La VR50HD MK2, que la tenemos aquí, pues ya es el, diríamos, el modelo más potente que tenemos. Aquí directamente ya disfrutamos de cuatro entradas HDMI, cuatro entradas SDI, dos de vídeo compuesto y dos de RGB, es decir, estamos cubiertos para todo. El mezclador de vídeo es de cuatro canales pero tiene doce entradas que podemos alimentar ese mezclador y todas las entradas tienen escalador, con lo cual aquí sí que vamos a poder mezclar cualquier tipo de resolución de entrada o de salida, lo que sea, para poder hacer la producción que tengamos sin tener que tener dolores de cabeza de resoluciones aceptadas o no aceptadas. Para las salidas tenemos dos salidas SDI, dos salidas HDMI y dos salidas de RGB componentes que sirven pues para todo lo que esté en la sala, para proyectores, pantallas de LED, lo que os haga falta y una vez más tenemos la salida USB que es la que hace el truco que estas máquinas sean tan buenas para hacer streaming. Por la parte de audio aquí puedes conectar hasta seis micrófonos, ¿vale? En esta incluso también tienes funciones de automix para si haces típico, la típica mesa redonda en la que habla de mucha gente pues que directamente, automáticamente haga la mezcla del sol y nosotros podamos olvidarnos, ¿vale? También tenemos algunas entradas de audio analógico y tenemos dos buses auxiliares, en la VR4HD teníamos un bus auxiliar, en la VR50 tenemos dos buses auxiliares. Y además la VR50HD puede controlar cámaras PTZ, con lo cual si ya estamos poniendo cámaras instaladas de manera fija y necesitamos controlar Zoom, TIN y PAL, podemos hacerlo directamente con la VR50HD y llamar memorias desde aquí. Esta ya diríamos que es la máquina que ya está orientada pues para eventos, empresas de alquiler que hacen eventos corporativos de bastante nivel o incluso salas de reuniones o salas de conciertos que ya van a tener una máquina instalada y que ya tienen una solución bastante profesional. Todas las máquinas de Roland, la VR1, la VR4, la VR50 pueden trabajar o tienen memorias, lo cual yo siempre explico porque sobre todo en las situaciones en las que la misma persona que va a estar operando la máquina es la misma persona que va a estar apareciendo en el contenido, no te puedes parar a hacer todos los settings o hacer las cosas en directo, lo que yo recomiendo es que al final lo guardas escenas o memorias y directamente una vez que ya lo tienes todo preguardado, llamarlo es simplemente con un clic ya los puedes llamar. Incluso puedes tener alguna solución de botoneras externas para poder llamar esas escenas de manera que la máquina esté en una esquina de la sala y tú no tengas que preocuparte más por ella. Vale, entonces vamos a ver cómo funciona todo el tema del USB que es un poco donde está la gracia de todas estas máquinas. En la parte de atrás de las máquinas, como os decía, hay un USB 3.0 que puede funcionar también como 2.0. Aquí déjame que os dé un poco de un tip que es el siguiente. Si queréis hacer streamings en HD vais a tener que estar usando USB 3.0 por la limitación de la transferencia del USB. El USB 2.0 permite hacer hasta 720p. Si queréis hacer más calidad de 720p, 1080p o 1080i, os recomiendo hacer USB 3.0. Tanto en la máquina como en el cable como en las entradas de los ordenadores. No sirve de nada poner un cable USB 3.0 si luego el ordenador tiene entrada de USB 2.0. También siempre evitar todos los hubs y evitar todos los adaptadores posibles. Ir directamente de la máquina al ordenador para que la transferencia de señal sea lo más limpia posible y así eso siempre se verá que la calidad del streaming al final será bastante mejor si tratas la señal así de esa manera. De todas formas, las máquinas también tienen la propiedad de si yo estoy trabajando localmente en una resolución, vamos a decir 1080p, pero mi internet, mi subida de internet o mi ordenador no es capaz de gestionar 1080p, la salida USB puede tener una resolución distinta, menor si queremos, de lo que estamos operando en la sala. Con lo cual yo puedo ofrecer la máxima calidad posible en la sala, pero luego a la hora de irme a internet, reduzco un poco esa calidad para que, si el ancho de banda no es suficiente, pueda transmitir todo lo que necesitemos. Vale, entonces, una vez que conecto la señal al ordenador, tengo tres opciones. Esas tres opciones son, la más sencilla es un software que nosotros damos gratuitamente en la página web de Roland, que lo que sirve es para grabar. Este no va a hacer streaming, sino que lo que hará es grabar. Grabará un contenido de manera muy simple, yo tengo calculado que a la máxima calidad, que es 1080p, 50 frames, media hora es un giga, es decir, bueno, tiene un códec, usa un H.264, vale, pero digamos que si tú vas a hacer una reunión o vas a estar cubriendo un meeting de una hora, eso va a suponer un archivo de 2 gigas. Si se lo tienes que dar a tu cliente final, necesitas compartirlo de manera sencilla, es muy fácil, es un archivo de un tamaño relativamente sencillo para invitarlo por WeTransfer o hacerlo en un FTP. No vas a tener que trabajar como si estuvieras grabando en las cámaras, luego hacer conversiones, qué codec uso, cómo lo exporto para que sea realmente compatible. Este es un software extremadamente sencillo, luego vamos a ver cómo funciona y es una solución súper fácil para generar contenido. La otra opción, la segunda opción que tenemos, pues por ejemplo, si queremos hacer YouTube Live o Facebook Live, como estoy haciendo yo ahora. Estas dos plataformas, tú te conectas con el Chrome, dices que quieres emitir en directo y las dos detectan las máquinas VR como si fueran un dispositivo externo de audio y de vídeo. En otras palabras, como si hubieras conectado una webcam. Si tú el software o la plataforma que quieres usar es capaz de trabajar con una webcam externa, va a poder trabajar con cualquiera de las VRs. Para el ordenador es exactamente lo mismo. Es más, ni siquiera necesitas instalar drivers porque los drivers que usamos son drivers universales de audio y de vídeo, lo cual nos hace que seamos, digamos, compatibles con casi todo lo que hay ahí fuera. También, si vas a usar la máquina en entornos corporativos, por ejemplo, si vas a usar para clases de Zoom o para llamadas de Skype, tanto Skype como Zoom detectan una máquina como si fuera exactamente una webcam externa y como si fuera un dispositivo de USB de audio externo. Si, por el contrario, ya quieres hacer cosas un poco más de experto, ya quieres ir a plataformas que son un poco más difíciles de trabajar, por ejemplo, Twitch o Twitter o Mixcloud Live, que ya son un poco, no son tan sencillas como YouTube o como Facebook, en ese sentido, simplemente vas a tener que pasar por un software que se llama el OBS, el Open Broadcast Software, ¿vale? Y este Open Broadcast Software detecta las máquinas como si fuera una entrada de, lo llama capturadora de vídeo y capturadora de audio y este será el que hará de intermediario con estas plataformas que tenemos ahí. Ahí tendrás que poner unos claves que te dan en las páginas y directamente podrás emitir ahí, ¿vale? Tengo unas capturas de pantalla de cómo aparece la VR en cada una de estas máquinas. Por ejemplo, la VR Capture, el software que os decía para grabar, pues es muy sencillo, lo veis aquí, aquí directamente seleccionas VR50 o VR4 o VR1 como fuente de vídeo y como fuente de audio para grabar, eso te creará, en el caso de Mac, te crea un archivo .mob, ¿vale? En el caso de Windows te crea un archivo .mp4 y directamente ya ese archivo lo tienes listo que lo puedes editar si quieres o lo puedes enviar directamente. Eso para grabar con el VR Capture. En YouTube, muy fácil, seleccionas webcam, tienes que ir a avanzado y en avanzado vas a poder seleccionar como fuente de cámara el VR que estés usando y como fuente de micrófono el VR que estés usando. Facebook, ¿qué es lo que estoy usando yo hoy? Lo mismo, seleccionas usar cámara y básicamente tienes la VR50 HD disponible para emitir. Skype, cámara VR1 HD, micrófono VR1 HD. En el caso del Skype y en el caso del Zoom, que es lo siguiente que tengo aquí, ocurre lo siguiente. Si vais a usar una máquina cualquiera o cualquier capturadora de vídeo que vais a usar para trabajar con Skype o como Zoom, tenéis el siguiente problema. El audio que sale de la llamada lo necesitáis devolver a la sala en la que estáis trabajando. Las máquinas, tanto la VR4 HD como la VR1 HD, tienen la capacidad, el audio que estamos transmitiendo al ordenador es bidireccional, es decir, es lo que antes se llamaba full duplex. Entonces, yo voy a estar enviando audio de la máquina hacia el ordenador, pero también voy a tener un canal de audio en mi mezclador de audio dentro de las VRs que va a ser lo que devuelve la llamada hacia la VR. Y esa señal nunca será admitida de vuelta hacia el Skype, de manera que vais a evitar loops y ecos de manera muy sencilla. Pero en la sala, con los altavoces que conectéis aquí en la máquina por detrás, seréis capaces de escuchar lo que está hablando la otra gente y también, si queréis, lo que está hablando la gente que está en la sala. Pero no se cruzarán esos audios, diríamos que van por caminos distintos. Y ya está. Bueno, esta es, por ejemplo, la última captura que os enseño, la del OBS, la de Open Broadcast Software, que también detecta la VR50, disponible para emitir. Vale, esta presentación que yo tengo, que os he puesto aquí, esta presentación que yo os he puesto aquí, os voy a poner, os he puesto ahora en el chat, tenéis un link, ¿vale?, que es a mi carpeta de SharePoint, de Outlook, en el que podéis descargaros esta información en PDF, si necesitáis ver alguna cosa más en detalle, o si ya estáis pensando en hacer algún tipo de proyecto, bajaros el PDF. Al final del PDF viene mi correo electrónico, si tenéis alguna duda, no dudéis en enviarme un correo electrónico. Y bueno, vamos a toquetear un poco las máquinas. Os recuerdo, aquí ahora mismo tengo dos, diríamos que son como dos sets independientes. Por un lado, tengo el set de la VR4HD, que tengo conectado a un ordenador que tengo aquí a la derecha, ¿vale?, a este ordenador que estáis viendo aquí, ¿vale? La VR4HD está conectada directamente a este ordenador de aquí, y luego, por otro lado, tengo la VR50, que es la que estoy usando para transmitir, que es la que es donde están conectadas las cámaras que estáis viendo, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por la VR4HD. En la VR4HD vamos a hacer lo siguiente, en lugar de enseñaros la máquina usando esta cámara, que no veríais muy bien nada de los menús que estoy haciendo, voy a tomar la, voy a coger la oportunidad para enseñaros el software de trabajo que tiene, ¿vale?, que es este software que viene ahí. Este software, por un lado, bueno, a la izquierda aquí tenéis el VRCapture, que es el software que os he estado hablando antes, que me viene muy bien ahora para que veáis todo lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Si yo cambio aquí de fuente, pues veis que aquí podéis ver al mismo tiempo lo que yo estoy realizando en esta señal, ¿vale? Entonces, mira, por ejemplo, aquí el software ya me está diciendo que las entradas 1, 2 y 3 están trabajando a 1090x1080, mientras que la entrada 4, que es el iPad, está a 1090x1200, ¿vale? Vamos a poner la señal 4. Aquí veis, esto es una señal de iPad con un software que hay de Roland para hacer música, ¿vale?, que estaría ahí todo el rato chutando, lo estoy usando como contenido, una de las cosas que puedo hacer es entrar al setup del canal número 4 y si quiero podría estar haciendo, podría estar reescalándolo, ¿vale? Bueno, aquí justo lo estoy moviendo, la posición, dejadme que aquí hago 16 para devolverlo al valor original y fijaros, puedo, si quiero, puedo estar cambiando el escalado, deformar la imagen, ¿vale? Estoy deformándola de manera horizontal, estoy deformándola de manera vertical, con lo cual eso os prueba que no solo el escalador de la entrada 4 lo que hace es permitir que conectéis cualquier tipo de señal distinta de la que estabais trabajando hasta ahora, sino que tenéis acceso a meterle mano de alguna manera y modificar la señal si quisierais hacerle valores extraños, ¿vale? También estoy pensando, por ejemplo, si conectáis un iPhone y queréis que el iPhone cubra toda la pantalla, pues también lo podéis hacer, ¿vale? Y bueno, luego también tenéis un poco de contraste, brillo y saturación. ¿Vale? Más cosas que vamos a poder hacer. Imaginemos que yo ahora mismo, pues ya tengo aquí de fondo el iPad y lo que necesito es abrir un PINP, ¿vale? Ya he seleccionado aquí PINP, fijaros que el estatus de entrada cambia ahora en amarillo y lo que yo seleccionaré aquí es cuál es la entrada que quiero tener dentro de ese PINP. Para editar ese PINP, vengo aquí a Setup y pues tengo varias opciones. Lo primero, el tamaño. ¿Qué tamaño quieres que tenga esa ventana? Pues bueno, te voy a hacer un medio de pantalla, un cuarto o un tercio, ¿vale? Vamos a dejar un medio que es más grande para que lo podáis ver mejor. También se puede hacer cosas como la forma que tiene el PINP. Incluso se puede hacer forma de corazón, pues si hacéis alguna cosa de Kisscam o algo así. Bueno, un detalle que aquí no usamos mucho, pero en Estados Unidos con lo de la Kisscam lo usan muchísimo, ¿vale? Pero también otra cosa que puedo hacer es, si no me interesa tener toda la señal, me interesa reducir ese PINP que en lugar de ser en 16.9 y quiero que sea, pues esa de manera cuadrada lo voy a poder hacer, ¿vale? Con lo cual digamos que de alguna manera tenemos el escalador para la entrada 4 pero el PINP también tiene algún tipo de escalador. Otra situación muy típica, pues un ejemplo que os comentaba antes. Necesito separar dos señales, dos personas que van a estar hablando, pues simplemente aquí, ahora mismo estaría controlando cuál es la parte derecha, ¿vale? Y luego podría estar controlando en el que está en el background cuál es la señal que está en la parte izquierda, ¿vale? Bueno, la entrada número 2 veis que se me ha parado el archivo, es un reproductor multimedia que suele fallar bastante. Otra opción que hay, que es una cosa bastante útil, que muchas veces mucha gente lo pide y hacerlo es bastante complicado si no sabes cómo. Hay una opción que llama Quad. Si yo selecciono la opción Quad, ahora fijaros, las cuatro entradas de vídeo que yo tenía conectadas a la VR4HD las estaría emitiendo online. Si tú quieres, por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre, si quieres a una banda de música y quieres que son cuatro batería, bajo, guitarra y cantante y cada uno tiene su cámara y quieres emitir, que se vean los cuatro a la vez, cómo están tocando en su local de ensayo. Pues esta función de Quad es bastante graciosa para hacer eso. Además, la parte de audio, como podéis ver aquí, está muy completa. Las entradas de la 1 a la 4 serían las que serían para los micros. Si yo entro en cada uno de esos canales, pues tengo lo que es ganancia, auxiliares, tengo una reverb, tengo ecualización, puerta y compresor, por cada canal. Todo lo que esperaríais que tuviera cualquier mezclador de audio digital de formato pequeño lo vais a encontrar aquí. Las señales de HDMI tienen menos capacidades, pero bueno, tienes también EQs y tienes también delays, etc. Otra cosa importante es que cada entrada y cada bus de salida tiene su propio delay, de manera que tú vas a poder corregir si estás teniendo problemas de sincronización labial. Bien. Muy bien. A ver, aquí hay una pregunta. Adaptador Thunderbolt 3 USB-C o HDMI podría sacar. Sí. Normalmente yo prefiero que no se usen adaptadores, pero mira, si me dejáis un segundo os voy a abrir, tengo aquí un archivo, si no me equivoco. A ver, este. Mirad, en este archivo de aquí os muestro cómo normalmente si vais a los ordenadores que tienen este tipo de USB, que es USB tipo A, tendríais que usar este cable directamente. USB tipo 3 a USB tipo A. Si por el contrario ya tenéis Macs o Windows de último modelo que sean USB tipo C, que lo llaman también Thunderbolt 3, ¿vale? Thunderbolt 3 y Type-C es lo mismo. Estaría bien o está bien, yo siempre recomiendo invertir en este tipo de cables. Porque si no vais a tener que acabar usando este tipo de adaptadores que realmente afectan mucho a lo que es el flujo de señal hacia la máquina. Con lo cual está bien en invertir estos cables, que son 10 euros como estos que tengo yo aquí en la foto, son los que tengo yo en casa y me costaron unos 10 euros así. Y los conecto siempre de manera directa de la máquina VR hacia el Mac o el Windows que estéis usando, ¿vale? Siempre recomiendo que esa comunicación es mucho. Pensad que la transferencia de datos que estáis usando en ese momento es una transferencia de datos muy potente. Si pensamos el 3G SDI, que diríamos es el SDI que nos permite enviar hasta 1080p, son 3 GB por segundo. Si tú estás enviando 1920x1080 a 50 frames hacia un ordenador, por ejemplo como estoy haciendo yo hoy, pensad que por ese cable está bajando casi 3 GB por segundo. Con lo cual tenemos que tener la comunicación entre la máquina y el ordenador lo más limpia posible sin ningún intermediario, diríamos, o sin ningún adaptador ni nada. Vale, volviendo al tema del audio ya para acabar, una cosa que me gusta, quería que vierais es lo siguiente. ¿Qué tenéis? Dos controles independientes. Uno es tu PC hacia el ordenador, con lo cual yo puedo controlar los altavoces de la sala con el main, los altavoces del escenario con el auxiliar y el nivel hacia el streaming tiene su propio control también. Con lo cual no voy a tener que, si necesito más nivel para el streaming, pues lo puedes hacer. Vale, ¿qué más? Sigamos. También luego tenéis el From PC, es decir, las señales que provienen del ordenador las vais a tener aquí y desde aquí es donde las vamos a gestionar y controlar. Vale, pues volvamos. Esto sería un poco lo que es la VR4 HD. Me interesa mucho... A ver, ¿alguna pregunta más? Déjame que mire el... Vale. Pues entonces... ¿Alguna pregunta más? Si tenéis alguna pregunta sobre esto del Thunderbolt y tal, por favor ponedlo en los comentarios. Con mucho gusto os la iré resolviendo. Vale. Ahora, para acabar, por ejemplo, tenemos aquí la VR50 HD. Dejadme que os muestre un poco cuáles son las cosas que se pueden hacer con la VR50 HD. Vale, básicamente es una máquina, como os decía, tiene 12 conectores de entrada en la parte de atrás que vamos a poder configurar de manera muy sencilla para poder alimentar cuatro canales. Además, tengo cuatro imágenes fijas, ¿vale? En este caso, mira, yo tengo aquí el logo de Roland, tengo un logo más pequeñito, tengo una imagen de fondo con el fondo verde para hacer DSKs, ¿vale? Y luego tenía pues la diapositiva que habéis visto al principio del streaming, la teníais ahí y la tenía directamente almacenada, no me estaba consumiendo ninguna de las entradas, ¿vale? Entonces, puedo tener cuatro señales de vídeo conectadas simultáneamente, además de cuatro imágenes fijas que puedo o bien precargar con la llave USB, o bien puedo precargar las de la llave USB que está aquí, o bien puedo hacer una captura de un frame. Otra de las cosas que se pueden hacer con la VR50 HD, por ejemplo, es abrir un PINP, ¿vale? Ahora veis esa de PINP que he abierto ahí, dejadme que vamos a jugar un poco con él, ¿vale? Y entonces, bueno, pues una de las cosas que se puede hacer con el PINP, un segundito, Composition Setup, vamos a ver lo siguiente. Pues puedo hacer, una de las cosas que puedo hacer es cambiar el tamaño. ¿Vale? Con el dedo veis como lo estoy moviendo por la pantalla táctil y si opero el potenciómetro, le cambio el tamaño. Fijaros que además le he puesto una relación de aspecto un tanto de extraña. Si yo ahora entro aquí al detalle, puedo decirle, mira, no, es 16 novenos, o incluso puedo venir en manual y hacer, si quiero hacer un banner, pues fijaros, ahora mismo me he quedado fuera de cuadro. Aunque está ahí en el banner, yo ahora puedo moverme y estoy aquí otra vez de nuevo. ¿Vale? Este es uno de los PINP que tiene la VR50 HD. Tiene un segundo PINP que puedo almacenar ahí y uno de los detalles que tiene es que las señales que alimentan los Picture-in-Picture no consumen canales del mezclador. Es decir, la entrada directamente, la entrada que está por detrás, es la que está alimentando este PINP. Con lo cual, de alguna manera, el mezclador es de cuatro canales, pero sabes que las dos señales que van a entrar dentro de los PINP no te consumen de estos cuatro canales que tienes aquí. ¿Vale? Con lo cual es una ayuda bastante buena. El tercer elemento que tienes para hacer composición, pues sería el Steel Key. ¿Vale? Bueno, aquí, dejadme que cargue el de Roland. ¿Vale? Y diríamos que lo que podría hacer sería, por ejemplo, a ver, vamos a poner este fondo. Y, fijaros, a partir de una imagen fija, que es esta imagen fija, que es el logo de Roland, ¿vale? Es el logo de Roland sin más, con un fondo blanco. Lo que puedo hacer es un DSK para que, ahí veis como, por encima de todo el contenido, lo que queda es el logo de Roland. Si cambio la imagen fija a esta imagen que era más pequeñita, pues fijaros que está el logo de Roland ahí, como si fuera la mosca de la tele, de manera bastante sencilla. A ver, una pregunta. ¿Otros softwares como Wirecast o VMIX se tragan la señal por USB con una captura de bolsa? Sí. Básicamente, Jorge, el truco es el siguiente. Si tú puedes usar VMIX o puedes usar Wirecast con una webcam USB, vas a poder usarlo con las VRs. ¿Vale? Con el Wirecast yo lo usé bastante en el pasado, ahora lo dejé, hubo un momento en el que ya se puso muy caro y dejé de usarlo, pero sí que la compatibilidad era bastante sencilla. De todas formas, en la página web de Roland hay una lista enorme de compatibilidades, porque depende de la versión de Wirecast que uses, a lo mejor hay alguna limitación de que la máxima calidad es una resolución en concreto, pero bueno, todas esas cosas van cambiando cada día, depende un poco de las versiones que vayan actualizando de Wirecast. Además, algunas veces hay algún trompicón que de repente algo no funciona, pero bueno, bastante rápido vamos actualizando y se puede trabajar. Pero básicamente, si tienes dudas en concreto de que quieres probar un software, me puedes enviar un email y yo lo compruebo por ti antes de nada. Pero bueno, más o menos, como norma general, si puede trabajar con una webcam USB, vas a poder trabajar con lo de Roland. Y bueno, nada, básicamente, un poco lo tendríamos. Estas son las tres soluciones de streaming de Roland, os recuerdo, la VR1 HD, VR4 HD y VR50 HD. Son tres soluciones que son todo en uno pensadas para hacer una producción, tanto en el local que estéis haciendo, como para poder transmitir, incorporan todo lo necesario, mezclador de audio, mezclador de vídeo, pantalla de previo y salida USB, que sería la tarjeta capturadora o sería el equivalente de una tarjeta capturadora. Y nada, gracias a Camaralia por dejarme esta ventana que es su página de Facebook. Si tenéis alguna duda, si queréis saber algún precio, si queréis saber alguna disponibilidad, conectad con la gente de Camaralia por aquí por el Facebook que rápidamente os atenderán. Son gente que normalmente suelen tener stock de las máquinas, con lo cual, si tenéis alguna urgencia por hacer algún tipo de evento, contactad con ellos porque, francamente, lo solucionan rápido. Y si, de nuevo, si tenéis alguna duda, por favor, enviar un correo electrónico. En el PDF que os he linkado en los comentarios podéis bajaros el PDF. En la última página viene mi correo electrónico. Si no, es muy fácil. Es nico.suarez.roland.com Me tiráis un email y yo os contesto en cuanto pueda. Esto ha sido todo. Cuidaros. Y nada, nos vemos en el próximo streaming que hagamos por ahí. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.